Ay chicos, se han dado cuenta que el pueblo la verdad es que está un poquito bastante cambiado, parece que se han movido un poquito las casas, el lugar de las ubicaciones del esto, la labor está siendo bastante increíble, los constructores del pueblo son bastante eficientes y rápidos y parece que saben hacer el trabajo de manera adecuada. Ahora lo que no sé es qué va a hacer aquí porque hay un terreno enorme, pero bueno ya lo vamos a ver en los siguientes días, lo que sí chicos es que necesito ir al esto de policías porque tengo que ver exactamente esta prueba que la encontramos la vez pasada en el anterior video chicos de admirador secreto, alguien me envió esta carta y necesito saber quién es mi admirador secreto y qué mejor yendo al esto de policía y... Y porque se me fue el nombre y entonces por eso le digo esto de policía, qué mejor ir a la policía y que nos averigüen las huellas o lo que sea y la persona que haya creado esto, sepamos quién es nuestro admirador secreto porque quiero saber quién es, así que vamos a la policía. ¿Por qué nos llamamos bien las dos puertas? ¡Gregorio! ¡Gorgori! ¿Cómo te llames? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Gregorio, mira, escúchame, te cuento lo que pasó la vez pasada y estaba en el colegio y encontré una carta de un admirador secreto, entonces como los policías averiguan siempre ese tipo de cosas, quiero saber exactamente si tú puedes averiguarme quién es el que ha creado esa carta, Gorgori. Por favor. Ya, 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 tú misma lo dijiste, yo soy un simple policía, ¿no puede verte? Pero necesito que alguien saque, no sé, huellas dactilares o investigue... ¡Un investigador! ¡Exacto, sí, un investigador privado! No, me estás describiendo un detective privado. ¡Eh, sí, es un investigador, un detective privado! Ok, ok, está bien Yo tengo un amigo que no es policía Pero sí es detectivo privado, la verdad ¡Eh, perfecto! Pero no se va a llamar Marito, ¿verdad? Porque Marito también era detective Me acuerdo de sus ratos libres Oh, la verdad es que no me acuerdo Pero sí, puedes llamarlo, te voy a dar su número Ah, ok, ya, ah, me lo pasé Está acá mi WhatsApp, ok, listo Sí, 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 ahí sí, llámalo, llámalo Listo, lo estoy llamando Ok, a ver, ya lo llamo, gracias Gregorio Eh, aló, detective privado Aló, 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 aló ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, detective privado Justo me pasaron su número aquí en la comisaría Ay, recordé la palabra Aquí en la comisaría me pasaron su número Y quería saber Si puede trabajar, por favor, para mí Porque necesito que me ubique A una persona Muy bien, interesante ¿Y de cuánto estamos hablando? Eh, ¿cómo que de cuánto estamos hablando? Bueno, estamos hablando de verdad De bastante Porque quiero saber exactamente Quién es la persona Que está detrás de esta carta Así que, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar, señor detective? La voy a ayudar De hecho, ya me encuentro en la parte de abajo Muy bien, la voy a ayudar La voy a ayudar Ok, señor detective Estoy yendo para abajo Vamos Señor detective Hola Mr. Batman ¿Qué pasa? Mr. Batman Sí, por favor Mr. Batman Mr. Batman ¿Sí? Mr. Batman ¿De dónde sacó esas gafas, señor? Ah, ¿de dónde las saqué? Yo siempre vengo preparado para este tipo de cosas Pero bueno, a ver Coménteme cuál es la situación Le vamos a ayudar Le comento Le comento la situación Chao, Gregorio Ya nos vamos de aquí Chao, chao Chao Ok, le comento la situación Antes que nada Antes de comentarle todo ¿Sabes de qué es momento, señor Mr. Batman? Ok, muy bien Según mis cálculos Y todo lo que he especificado Es un momento para un reto de likes ¡Exactamente, chicos! Así que es momento de un reto de likes ¿Cuántos likes para el día de hoy, investigador privado? Yo diría que 1732, ¿no? ¿Recuerdas a alguien que siempre dice 1700? Así que, chicos No se olviden dejar su like Y suscribirse En los canales de mis amigos Van a entrar en la descripción Oye, por cierto Mi ser Batman ¿Me puedes decir, por favor ¿Cuál es la palabra del día de hoy? La palabra del día de hoy es ¡Detective! ¡Detective, chicos! Así que ya saben ¡Detective! Pónganlo en los comentarios Y les daré un corazoncito ¡Vamos! Oiga, pero ya ¡Investigador privado! Miren, le explico Exactamente lo que pasó El día de ayer Cuando fui al colegio Encontré esto en mi casillero Lo que era como usted le diga Y la verdad es que Es de mi admirador secreto Pero necesito saber ¿Quién es mi admirador secreto? Entonces Por eso he contratado A un investigador privado A un detectivo ¡Para que vaya! Perfecto, perfecto Muy bien Ok, es un caso de Amor secreto Que es... Ok, muy bien ¿Estás consciente De que este admirador secreto tuyo Está enamorado Está enamorado de ti, ¿verdad? Exacto Exactamente Creo que sí La verdad es que no sé Es que solamente dijo Que bonita Pero sí, yo creo que sí Y soy nerviosa Muy bien Muy bien Muy bien Ok, perfecto Antes de continuar ¿Tienes algún sospechoso? ¿Algunos sospechosos o algo así? Mire, vamos a sentarnos por aquí Señor detective Tengo mucho que contarle La verdad Siéntese de aquí Muy bien, la escucho La escucho Mira, le comento Claro, dígame Le comento ¿No tiene un cafecito por ahí Para comentarle mis historias? Ah, este... Bueno, bien Sí, sí, sí Ah, mira Ay, perfecto Muchas gracias Uy Pero démelo, por favor Ah, lo volvió a tomar usted Señor detective Señor detective Ahí está Ahí está Una disculpa Aquí teniendo el cafecito en la mano Señor detective Déjenme le cuento Miren Esto se remonta a años pasados A dimensiones pasadas No, la verdad no Ok, ok Ah, ok, ok Muy bien Tengo tres sospechosos Por el momento Porque expertos no están en esta dimensión A ver, menciónelos Por favor Así que Puede ser El primero es Epic Yo se preguntaba ¿Por qué Epic? Es que lo que pasa En otras dimensiones Epic y yo teníamos como química Y el papá de Epic También Como que en otra dimensión Se ligaba a mi mamá Lion En otra dimensión En esa dimensión Ok, perfecto Entonces Entonces ya sabe, ¿no? Entiende Como que ahí había algo Entre él y yo Cuando éramos chiquitos Pero no sé si se ha surgido Interesante Sí, sí Tengo a otra persona más Que podría ser Que vendría a ser Marito Y se preguntará ¿Por qué Marito? Sí, sí ¿Por qué Marito? Me sorprendió Porque últimamente Marito ha estado muy guapo Y ha estado muy cercano a mí Y me ha estado tratando bien Me ha dado regalitos Me ha dado regalitos Entonces Como que Ay, no sé Es muy atento ¿Sabes? Y a una mujer siempre le gustan Los chicos atentos Claro, claro, claro Ok, perfecto Y el tercero Que es otro Otro chico guapo Atento Que me hace reír Y es parecido a mí Porque es rojito Igual que yo Déjalo en los comentarios Y adivinaron A quién voy a decirlo Pues el otro es ¡Dagar! Y pues siento Que también puedo decirlo Porque la verdad es que Hemos tenido Algunos momentos Así de Romantiqueo De por aquí De por allá Entonces sí Ok, ok Perfecto, perfecto Vale, muy bien Ya estoy empezando A hacer mi investigación Y de los tres Tengo que descartar a uno ¿A quién va a descartar? Voy a descartar a Epic Porque Epic se fue a un viaje Y ya jamás regresó Entonces este ¡Qué buen viaje! Sí, de verdad Bueno, sí Sí, de verdad La Mara Estaría aquí Así que Necesitamos empezar a recapitular A tomar pistas Así que Me gustaría primero Ir O más bien que fuéramos A la escuela ¿A la escuela? ¿Por qué? Ah, porque ahí me dejaron Esto del admirador Ahí te Exactamente Necesitiera tomar huellas Y cosas a ver Yo venía por mi Por mi moto Para ir a ver el otro Vamos a la escuela Vale, vamos Vamos a la escuela A ver, a ver Muy bien ¿Cuál es el casillero? ¿Dónde? Aquí, en el rojo Perfecto Ok, muy bien Déjenme tomar unas fotos Por favor Ahí está Ahí está Eso, eso, eso Ahí, ahí fue Uy, hay dinero En este casillo Vale, perfecto La pastilla es acá Ok, muy bien ¿Qué clase de colegio hiciste? Interesante Tu admirador secreto Yo sé que, pero no sabéis quién sois Pero hay que sonrías mucho Ok, vale, vale Perfecto ¿Y ese con todo, señor? Ya lo he sacado Ya lo he sacado Bien, ahora tenemos que ir a las casas De los posibles sospechosos Ok, yo lo llevo No se preocupe Yo sé que no conoce No puedo subir más arriba Espérate, señor Ahí está, ahora sí No, creo que no No hay asuerte No, no, yo quiero manejar Señor detective Vale, muy bien Vale, perfecto Voy tomando pistas No se preocupe Señor detective Lo voy a reportar Señor detective Déjeme por favor Ya, suma Ya, vámonos Vámonos Déjeme ser feliz Señor detective Déjeme ser feliz Por favor Ah, mira Bueno Luego vamos al de Dagar Vamos a pillar Vale, vale Sí, sí, sí Vamos primero a la más lejana Sí, sí, sí Exacto A la más lejana A la más lejana A ver, vamos a cuadrarse aquí Listo Esta es la casa Señor detective De Marito Ok, vale Perfecto Uy Uy, le abrió la puerta A ver, vamos a ver Tómale huellas Tonto, tonto Vale, perfecto Ok, vale, vale, vale Muy bien Ahora vamos a sacar Un poquito acá De las huellas De su puerta De las huellas de Marito Abre, perdón Perfecto Las huellas de Marito Las huellas de Marito La huellas de Marito Hay que tomar notas Notas, notas ¿Qué haces? Oye, Andrés ¿Sabías que te vi Tirarte del tercer piso? Estoy en la luna No me afecta la gravedad ¿Y ese traje? ¿Cuándo te lo compraste? Estoy jugando Es que como veo Que también tienes ahí Un tipo con traje Pues dije Hoy día Seguramente salía a disfrazarse Yo también me estoy disfrazando No, pero él no está jugando Él es mi nuevo Él es mi nuevo Otro posible es mostechoso Él es mi nuevo detective privado Otro posible es mostechoso Ok, perfecto Vamos para la luna Ok, ok Muy bien ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Qué le pasa a ese tipo? Yo creo que él no es No es sospechoso No, creo que no Lo estaba poniendo como un sospechoso Pero creo que es demasiado tonto Para tus usos ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? No, no sé De nada, Andrés De nada De hecho vamos a hacer Una fiesta de disfraces En tu casa Una fiesta de disfraces En mi casa Sí, corre Corre Sí, así es Corre Ven para allá Ven para allá No, por favor No puede ser No puede ser Ok, muy bien Él no es sospechoso Ok, perfecto Vamos a la casa del segundo Porque bueno El primero ya lo descartamos Corre, corre, corre Cada vez hay más respuestas Cada vez Ahí está Uy, creo que están en casa Mira, mira, mira Cierto, cierto, cierto Con cuidado, detective Con cuidado Eso saqué Le fue tú Bien, vale Me parece que está viendo algo En la televisión O en la pared Seguro está ganando De esas cosas Sí Vale, vale Ahora vamos a sacar Las huellas de la puerta ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Timbre ¡Corre! ¡Corre! ¡Vírala! No puede ser, no puede ser Tiene que haga mal mi trabajo ¿Qué? Menos mal Menos mal Agarré las huellas Ok, bien, perfecto Ahora Todo cada vez se va uniendo más Necesitamos regresar A la estación de policías ¿Ah, por qué vamos a regresar A la estación de policías, señor? Voy a poner ahí el Porque Creo saber ya quién es Pero no estoy 100% seguro Necesitamos hablar con el señor Gorgory Para hacer un anuncio Tenemos que hacer una trampa Para que tu acosador Digo, para que tu admirador Uy, no rompa Para que tu admirador Para que tu admirador Venga a buscarte, ok Así que a ver Señor Gorgory Señor Gorgory ¡Gorgory! ¡Oh! El detective hoy está con toda la fuerza del mundo Ay, sí, sí Discúlmeme Le quité la... Oye, pero eso ahora está por toda la cabeza del pueblo Acá, acá Acá le tienes que jalar Acá, acá Señor Gorgory Dígame, dígame, dígame Bien, para poder proceder con mi caso Necesito por favor Que nos ayude con una propaganda Hacia todo el pueblo Que le avise a todo el pueblo Que le dé un mensaje Eh, saben que yo no puedo hacer esto Tienen que ir donde el mago André Y presentar la solicitud Para que les haya No, 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 no O sea, todo esto va a depender De que lo haga o no lo haga Y lo va a tener que hacer Ay, le está amenazando con un arma Señor Gorgory Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo Normalmente yo no permitiría esto Pero bueno, está bien Lo voy a hacer Vale, muy bien, perfecto Sí, señor Gorgory Mira, le doy el dinerito Por usted Qué flojera, qué flojera Bueno, señor Entonces Tenemos que hacer el anuncio Nos dice que allá ¿No hay en esa habitación? Sí, 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 sí Vale, muy bien Muchas gracias, señor Gorgory Vamos para allá, vamos para allá Ok, vamos entonces a hacer el anuncio De que voy a estar en el restaurante A las ocho de la noche Para que vengan Y el que venga Va a hacer el esto Porque va a pensar Que tengo una cita con Ali Y por celos va a ir, ¿verdad? Exactamente Es una técnica Muy bien, mola Lo has pensado muy bien Es que soy muy inteligente También debería ser Vale, vale Bien, bien, bien Vamos a poner esto por acá Bien, perfecto Le envío mensaje a todos En el celular Vamos a mandar por correo Sí, sí, sí Correo, celular De todo Perfecto Perfecto Ya está listo Se ha mandado Así que necesitamos ir al restaurante Rápido Corre, corre, corre Quiere, quiere, quiere Vamos, vamos Porque justo cuando se haga de noche Van a venir Viste que está difícil Cerrar las puertas Sí, está difícil No sé qué le pasa a las puertas Vamos, vamos, vamos Espérate, me estaciono No No puede ser No puede ser Qué mala es usted Para estacionarse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, y camalardo 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 Ah, se fue Se fue No pasa nada Yo voy a fingir Como que soy el que Ok Listo, listo, listo Vamos a esperar A que llegue Chicos Dios mío Ya, ya Ya son las ocho Vamos a esperar aquí A que venga el No, tú no eres André No, vente De aquí Eh, eh, eh Me llegó la invitación Y quiero ver Quién es tu admirador secreto Tú veas como si no estuviera Bueno, bueno Pero escúndete Que no se dé cuenta André El admirador secreto Ay, chicos ¿Crees que se tarde? ¿Crees que se tarde? Sí, probablemente Si tú estás aquí Se puede tardar Ah, qué flojera Qué flojera Adiós, adiós Adiós Tarde el tiempo Bueno Ay, chico No puedo creer Porque André Está tonto Ay, pero estoy muy emocionada Porque justamente Encontré a un detective Probado para esto Porque quería saber Quién va a ser la persona Que esté atrás De esa frase De esas palabras Que me dijo La vez pasada Ay, no Va a ser muy romántico De seguro Es alguien Que le parezca bonita Y que quiere salir conmigo O solamente Tiene un crush conmigo Ay, no sé Pero quiero saber ¿Quién es? Ay, ojalá Ya venga pronto ¿Dónde puede estar? Uy Chicos Háganse como si no Fíjense Creo que Creo que acabamos De descubrir Quién es Mi admirador secreto ¿Se han dado cuenta? ¿Quién me está observando De ahí atrás? Hagamos como si no lo viésemos Hagamos como si no lo viésemos Miren, chicos No puedo creerlo Creo que descubrimos ¿Quién es nuestro admirador secreto? No No puede ser ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡No!